La alegría del encuentro, la reconexión, la reconexión, la reconexión e integración de mis energías femenina y masculina internas. El reconocimiento que a través de esa integración es a través de esa unión desde el amor incondicional que la Madre Universal nos da. A través de ese amor cósmico aquí en la Tierra podemos reconocernos, unirnos y trascender. Música 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 Música